Bienvenidos a un capítulo especial en este canal acerca de The Last of Us parte 2. En esta ocasión se me hace interesante ver cómo se ejecuta este título en PlayStation 4 Pro, no en su versión retrocompatible de PlayStation 5, sino en el hardware original PlayStation 4 Pro. Tal vez en unos días podamos traer esta comparación de PlayStation 5 con el hardware PlayStation 4 Pro para que sea una comparación de verdad pues un poco más fidedigna. De momento vamos a estar platicando acerca de cómo se ve este juego, cuáles son mis impresiones acerca de lo que he visto del remaster de este juego en PlayStation 5 y si vale la pena o no. Ok, vamos viendo este juego, vamos a retomar donde nos quedamos. Hay que recordar la resolución y rendimiento que tiene este título en esta consola. Es de 30 cuadros por segundo con una resolución a 1440p con un checkerboarding a 4K, pero no es un 4K nativo como en el caso del PlayStation 5 que sí alcanza el 4K nativo. También en la versión retrocompatible en PlayStation 5, sin que consigas la versión remaster o ese parche de 10 dólares, podrás ejecutar este juego a 60 cuadros. Pero aún así creo que las mejoras más allá de eso en el remaster no creo que valga tanto la pena. La verdad a pesar de tener años, unos 4 o 5 años que salió este juego, pues la verdad es que sigue viéndose muy muy bien en esta consola. Muy muy bien, más allá de que tenga los 30 cuadros, me parece que sigue viéndose muy bien. Correle, 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 correle. Estos gráficos son muy buenos. Naury Dog se voló la barda. Este juego sigue viéndose bastante mejor que muchos títulos de nueva generación, la verdad. Pero el problema para muchos fue la historia. La historia creo que no les agradó a todos, no les agradó mucho que Joel tuviera ese final tan rápido, que no cuajara para muchos. Yo lo entiendo, pero así lo quisieron. Así que ni modo. Pero vean, esta sigue siendo una versión muy buena para seguir jugándolo. Yo la verdad, si tuviera que comprar una Playstation 5, o si me dijeran que vale la pena la Playstation 5 para jugar al remaster, la verdad es que no. Yo lo seguiría jugando aquí sin ningún problema. Vamos a cambiarlo por uno más completito. Órale, órale. La verdad es que yo también soy de los que piensan que la historia se complicó algo. O sea, sí se complicó mucho con esto de tener dos visiones. Una de Abby y otra de Ellie. Y que estuvieran intercambiando en esta temática de historia dividida. La verdad es que sí se me hizo algo complicado. No cuajó para mí. Pero lo que es técnicamente el juego, lo que significó y todo, creo que sí. Sí da para que sea uno de los grandes juegos de la generación pasada. Vamos a tratar de llevar esto hacia enfrente. Me parece que hay unas texturas en Playstation 5 que sí han sido mejoradas, pero no he notado mucha diferencia. Lo he probado, pero no lo he podido traer aquí al canal. Vamos a pegarle una resi aquí. Uy. Es que yo ocupo armas. Órale, órale. O sea, tengo que agarrar esto. Y este es chasqueador, padre. El único problema que yo le encuentro jugar en esta plataforma, sinceramente, es el ruido de la Play 4 Pro. Es un ruido fuertísimo. Aquí hay balas, aquí hay balas. Ah, no, hay botiquín. No encuentro balas, perros. ¡Y! ¡Ay, ay, ay! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, ay, ay! ¡Córrele, Abby! ¡Me quedé sin balas! ¡No manches! ¡Me quedé sin balas! ¡Oh, buena, buena! ¡Carga, carga! ¡Ay, no le pude pegar! ¡No le pude pegar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya se me acabaron las balas otra vez! ¡Nipex! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Balas. ¡Quítate, quítate! ¡Ay, casi me tiran, parro! ¡Casi me tiran, eh! ¡Casi quedo como payaso! ¡No, papi, no me voy a separar! ¡No sabes lo que te espero ahorita! ¡No sabes lo que te espero ahorita! ¡Vean ustedes! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien! Les digo, si me dieran a elegir ¿Cuál versión es cuál? Para mí, las dos se ven muy bien PlayStation 4 Pro y PlayStation 5 Les digo Si les ponen esta versión y les pusieran la de Play 5 lo más seguro es que no supieran distinguir cuál es cuál Lo más seguro Bueno, a excepción de la tasa de cuadros por segundo pero ahí en fuera dudo que supieran cuál es cuál ¡Oh my God! ¡Oh my God! Cuando tenía 12 encontré una patineta Están las enamorations Intenté subirme y se quebró justo debajo de mí Espera, ¿y la cicatriz? ¿Qué hay en mi cuchillo? Vamos a saltar la escena, ¿no? Vamos a saltar la escena Sobre todo para la gente que no lo ha jugado y que luego dice que se spoilean solos Porque los andamos spoileando Un juego de hace como 5 años Válgame la redundancia Se viene una parte triste triste, triste que no la voy a pasar no la voy a dejar porque cada vez cada que la veo me agüito cada vez que la veo me agüito me entristezco dejo de comer dos días me pregunto ¿Por qué carajo se les ocurrió hacer eso así tan simple pero bueno ni hablar ni hablar bueno pues esto es The Last of Us Parte 2 en Playstation 4 Pro para mí sigue siendo una versión muy digna nada que envidiarle al remaster simplemente porque tenemos ese 4K que si tienes una televisión 4K lo vas a poder disfrutar vas a poder sacarle provecho a esa versión remaster además obviamente del agregado del nuevo modo de juego como roguelike el nuevo nuevos este skins y toda la cosa pero no sé si valga tanto la pena los 10 dólares obviamente tampoco es mucho más bien no sé si valga la pena pensar en comprar una Playstation 5 solamente para jugar este juego en su versión remaster si consigues una Playstation 5 juegalo en el modo retrocompatible si no te interesa esos pequeños agregados pero si tienes 10 dólares que me imagino muchos tenemos de sobra pues ahí puedes comprarlo y sin ningún problema lo vas a poder disfrutar con todos sus agregados pero eso ya es cuestión de cada quien esta es la versión Playstation 4 Pro retrocompatible en Playstation 4 Pro por mi parte ha sido todo nos vemos síganos en Facebook en el Tik Tok y también en Instagram nuestras redes sociales las dejo aquí arriba en todos nuestros videos nos vemos en la siguiente emisión chicos ¡Dua! 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 ¡Dua!